...comercial Al Campo Telde presenta a Iraya Viera Agel con el diseño de Fernando Méndez Las Palmas Mon Amour. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Honeywood, Chicago! ¡Alelu! ¡Alelu! ¡Aleluya, Tokyo! ¡Casa Gran de Madrid! ¡Aleluya! ¡Cuba, Buenos Aires! ¡Alelu, asaló! ¡Aleluya, Holm, Londres, Copenhague! ¡Alelu, asaló! ¡Aleluya, Conteigneuras, Senegal! ¡Alelu, asaló! Allora, verba, tener, tal a la vida, carajo Quiso are de todos Por las semanas proyectos futuros Nadie existe en mí, si me faltas tú. Flores, colores, estrellas y noches no veo existir, si me faltas tú. Amor, si el tiempo pasa entre el cielo y el mar, nada cambia en mí. Yo sé diferencias entre el cielo y el mar, es la falta en ti. Busco, no encuentro, si río, no siento, yo no sé vivir. Si me faltas tú, amor, yo no sé vivir. Si me faltas tú, va. La, 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 la. Busco, no encuentro, si río, no siento, yo no sé vivir. Si me faltas tú, amor, yo no sé vivir. Si me faltas tú, amor, yo no sé vivir. Si me faltas tú, amor, yo no sé vivir. Si me faltas tú, amor, yo no sé vivir. Si me faltas tú, amor, yo no sé vivir. Fernando Méndez, Las Palmas, Mon Amur. Siempre está en mi corazón, el hechizo de tu amor. Es la dulce sensación que da mi vida su valor. Siempre está en mi corazón, el embrujo de tu voz. Ese melodioso son de tu cantar arrullador. En mis noches al soñar, tienes tú para calmar El dolor que me quedó de nuestra cruz separación. Siempre, siempre, siempre yo te espero. El recuerdo prisionero, el hechizo de tu amor. Siempre está en mi corazón. No hay fructíferos, no hay fructíferos en el español. No hay fructíferos, no hay fructíferos, no hay fructíferos, no hay fructíferos, no hay fructíferos. GENERAL EN CREO CARNAVAL ES PARA REÍR No hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, seguir cantando. Es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, seguir cantando. ¡Gracias!